... Una madre se olvida de sus hijos... ...sí, pero también notamos que la 9 de julio no es lo mismo de antes... ...ahora, pues nota que no hay verde casi... Se ha acercado expresamente a un grupo de periodistas en el que yo estaba... ...para hacer notar que había habido una explosión.